¡Suscríbete al canal! Pero el más grande de ellos era el más pequeño. Esta es la historia de un pequeño vikingo que se enfrentó a su destino. Esta es una historia sobre auténticos héroes. ¡Adelante! Estupendo. Una historia sobre hombres malvados. Capitán, ¿podría acercarse un poquito a mí? ¿Buscas pelea? No, no, es que si no los remos no me llegan al agua. Esta es una historia sobre bellas mujeres. Me llamo Lifu. ¡Hola, Lifu! ¡Hola, Lifu! Y grandes emociones. Es una reacción totalmente normal. Y esta historia se llama... ¡Vicky el vikingo! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Es tan mono. Disfrutarás de sus aventuras muy pronto. ¡Adiós! Stop, hit, hit...